Mmm, no me quiere. ¿Me quiere? ¡Lo sabía! Ariel, no digas locura. Volveré a verle. Esta noche, es que el saber dónde... Ariel, por favor. Vaya de las nubes y vuelve al agua, que es tu sitio. Nadaré hasta su castillo, y Flounder chapoteará para llamar su atención, y entonces... ¡El hogar está aquí abajo! Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, y gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause mal emoción? Bajo del mar, bajo del mar, vive serena, siendo sirena, eres feliz. Ellos trabajan sin parar, y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre estamos bajo del mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces ayer... Yo soy el rey del jazz a coco, el más mono rey del swing, más alto ya no eres ubi, y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú, y en la ciudad gozar, como hombre yo, quiero vivir, ser tan mono me va a burrir. Oh, oopi-dú, oopi-dú, quiero ser como tú. Hop-de-oopi-dú-belo. Quiero andar como tú, chip-dá como tú, chip-dú. Wee-be-dee-be-doo, oh, tú salud. Shoo-ba-dee-doo, dímelo a mí. Scooby-dooby-dooby, si hay fuego aquí, me lo tarjas tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!